Hoy vamos a hacer un bizcocho de dátiles. Para hacer bizcocho de dátiles tengo aquí los siguientes ingredientes que son 230 gramos de dátiles, los tengo sin hueso, de los que se utilizan y que venden en los supermercados para hacer dátiles con bacon y todo eso, de huesado, 230 he dicho de dátiles, 230 de harina blanca normal, 200 de leche, medio sobre de levadura le pondremos también, 75 gramos de mantequilla, un huevo, 100 gramos de azúcar y por encima le voy a poner un poco de azúcar, un polvoreo y una almendra laminada. Estos son todos los ingredientes para hacer el bizcocho de dátiles. Voy a empezar por partir y trocear los dátiles. Los dátiles los voy a partir en trozos pequeños porque los dátiles luego van en la masa y entonces ya se van partiendo así en trozos pequeños. Esto se va echando al mismo plato, ahí mismo, en el mismo plato. Ya están los dátiles todos troceados, entonces el siguiente paso voy a poner el huevo en un bol, voy a poner los 100 gramos de azúcar y voy a poner la mantequilla que le he metido un poco en el microondas para que esté un poco más líquida, que no esté muy caliente pero que esté un poco más líquida y esto lo voy a batir. Ya está todo hecho una crema, el huevo, la mantequilla y el azúcar y voy a ir poniendo el resto de los ingredientes. Voy a poner la harina, la leche, esto como ya estáis viendo son ingredientes sencillos y rápidos y medio sobre de levadura. Ya están todos los ingredientes puestos y ahora ya se van. Ya está batido con la harina, la levadura y la leche, con todos los ingredientes y ahora le voy a poner los dátiles troceados, esto ya se mueve y se mezcla todo. Ya se va moviendo todo y ahora lo voy a echar en un molde. El molde lo tengo aquí preparado, un molde de estos largos, tres chicos, se puede echar en el molde que se desee y le he puesto un papel vegetal y así ya luego se saca mejor. Hay que echarlo todo y así. Y ahora le voy a poner por encima. Y ahora le voy a poner por encima. La almendra, voy a dar movimiento para que se encaje todo por la orilla y ya le voy a poner las almendras con las almendras, voy a poner las almendras. Ahora después las hundiré un poco con la lengua, así para que se quede introducida en la masa, así. Y ahora ya le voy a poner espolvoreo un poco de azúcar por encima. Y esto lo voy a meter en el horno a 180 hasta que se pinche y esté seco, pero por lo menos de 30 a 40 minutos tiene que estar en el horno. Ya está listo para meter en el horno. Hay que ponerlo en el horno a una altura media del horno, no en la parte de abajo para que no se queme. Y ya vigilarlo y cuando se vea que está dorado pues ya se pincha pero sobre 30 a 40 minutos, depende del tipo de horno. Cuando ya se ve dorado se saca, cuidado con lo que pase, se pincha y si se ve que ya está seco pues entonces se saca y se deja enfriar. Pues lo he sacado del horno, le he quitado el papel con de más que tirarle y sale estupendamente y le tengo ya un poco frío, está templado y voy a cortarlo para que se vea como queda el corte. Vamos a cortarlo, corto con cuidado, así. Mirad que maravilla como queda el bizcocho de dátiles y esto está riquísimo. Pues así queda ya preparado para llevar a la mesa este rico bizcocho de dátiles, como ya estáis viendo, muy sencillo y riquísimo. Probadlo, espero que os guste. Hacedme en un comentario que tal os parece. Gracias por ver el video.